Bueno, en esta ocasión vamos nosotros a continuar con Santa Gertrudis de Geltá y vamos a ver que como gran hija de San Benito, como una hija fiel a San Benito, fiel al Espíritu de la Verdad, precisamente en este lema... ¿Sónde la época? ¿Benedicto? No, Santa Gertrudis es del siglo XIII, San Benito es del siglo VII, VI. Entonces, aquí lo que vamos a ver ahora en Santa Gertrudis precisamente es, por decirlo así, el cumplimiento de la semejanza. O sea, ¿qué es, digamos, la semejanza? El cumplimiento de la imagen, en lo que nosotros estuvimos hablando. Entonces, lo primero, precisamente, que se manifestaba en Santa Gertrudis y que es algo a lo que también estamos todos llamados, es a desarrollar un profundo celo por la salvación de las almas. Ese es el primer punto central. O sea, aquí lo que tiene que inundar todo nuestro ser es un celo profundo, pero auténtico, por la salvación de las almas. Aquí es, por así decirlo también, otro de los frutos de este aroma benedictino. Qué chistoso, ahorita me acordé, las primeras clases que di fueron en una preparatoria y en un colegio benedictino. Sí. Era de los colegios benedictinos. Bueno, ¿qué se busca entonces este celo profundo por la salvación de las almas? ¿Qué es esto de un celo profundo por la salvación de las almas? Que realmente nosotros estemos impregnados, ¿no?, de la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está sediento de la salvación de todas las almas. Y ese es justamente el celo. Ese es, digamos, el llamado al que estamos nosotros también, o al que hemos sido convocados. Por eso, por ejemplo, Santa Gertrudis, ella prefería carecer de toda humana consideración y prestigio a permitir apropiarse el corazón de otro de manera desordenada. O sea, nada de deshonestidades. Santa Gertrudis prefería no tener honor ni prestigio a ganarse la amistad de una persona de manera desordenada. O sea, a través del engaño, la mentira, la conveniencia. El único interés que debía mover para Santa Gertrudis el acercamiento a los demás era la salvación de las almas. En este caso, precisamente, la caridad. Por eso, como lo menciona el texto, tanto las palabras como las obras de ella daban testimonio del celo por la salvación de las almas. O sea, toda la vida de Santa Gertrudis está dirigida, precisamente, a la salvación de las almas. Este también sería, vamos a decirlo así, el fruto del hora et labora. ¿Para qué hora? Santa Gertrudis. Para promover la salvación de las almas. Para atraerlas, literalmente, hacia Jesús. De tal forma que, entonces, Santa Gertrudis nos muestra que nosotros, como personas, estamos llamadas a atraer a los demás a Dios. Y no alejarlas de Dios. De tal manera que, entonces, lo que vimos, este proceso de divinización, es una atracción de las almas a Jesús, a Dios. Y no alejarlas de Él. ¿Cómo las alejamos? Justamente cuando, en lugar de interesarnos profundamente con un celo ardiente por su salvación, intercambiamos este propósito fundamental por intereses más mezquinos. Conveniencia, satisfacción, autocomplacencia. Por eso, fíjense. Dice, si alguna vez, como suele suceder entre los hombres, alguien le decía a ella, para consolarla, que no se preocupara por quien no quería corregirse, ya que él mismo habría de espiar su propio daño, le causaba tanto dolor como clavarle una espada en lo más profundo de su ser. O sea, lo que nos indica es que este celo profundo por la salvación de las almas requiere varias cosas. Primero, nada de desinterés. Nada. Nada de que ya está perdido, ya no tiene remedio, ya déjalo. No. Nada de desinterés. Y ya, incluso nosotros lo vimos hace rato, porque cuando alguien le decía así, hombre, déjalo, mire la palabra, literalmente, ¿no? Santa Gertrude se veía sumamente lastimada. ¿Por qué? ¿Por qué era esto, si uno realmente abandonaba al prójimo, era en pocas palabras sinónimo de que uno no estaba amando a Jesús? Y uno no estaba viviendo la caridad. Nada de que déjalo, ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer. Esto a Santa Gertrude, cuando alguien siquiera se lo sugería, le molestaba. Y creo que es eso, y también lo que estamos llamados a desarrollar, este celo profundo por la salvación de las almas. Fíjense, decía ella que prefería la muerte a consolarse por los defectos de quien debería comenzar a sentir, ya en esta vida, lo que tras la muerte sería un tormento eterno. Aquí entonces, Santa Gertrude era también muy consciente de que el no ayudar a las personas, no sólo involucraba privarlas de la ayuda terrenal, sino también fomentar lo que después iba a padecer a manera de un tormento eterno. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la salvación o la condenación. Entonces, dice a continuación que es una cita de San Beda. No sé si lo ubican, él escribió una historia de Inglaterra, que había un monje agustino que fue a colonizar las islas británicas. Dice, ¿Qué gracia más elevada, qué vida más grata a Dios que dirigir diariamente a los demás hacia la gracia de su Creador y acrecentar infatigablemente el gozo de la patria celestial aumentando el número de almas fieles? Entonces, para Santa Gertrudis quedaba claro que el celo profundo por la salvación de las almas que exige nada de desinterés era una vida grata a Dios. Esa es la vida agradable precisamente al Señor. Al Señor le agrada a un alma que se preocupa por la salvación de las otras almas. Por eso también lo decía San Gregorio Magno, que a su vez es discípulo de San Benito. De hecho, es el que escribió la biografía de San Benito. En sus diálogos, el segundo está dedicado a la vida de San Benito. Dice, decía San Gregorio, ningún sacrificio es tan agradable a Dios como el celo por la salvación de las almas. O sea, el que nos sacrifiquemos por los demás y sobre todo por la salvación de ellos. Este sacrificio involucra literalmente que nosotros nos pongamos a la disposición de la obra del Señor. Dice, No debe sorprendernos entonces que el Señor Jesús se dignara a morar gustosamente en este altar vivo, desde el que frecuentemente se elevaba hacia Él el suave aroma de ofrenda tan preciosa. O sea, en esta vida grata a Dios es lo que a nosotros también nos va a convertir en un altar vivo. Es esto el altar agradable al Señor, donde Él reposa, donde Él también se comenta. Entonces, fíjense lo que le dice, En cierta ocasión se le apareció el Señor Jesús, el más hermoso entre los hijos de los hombres. Cita el Salmo 44, versículo 3. Dice, Estaba de pie. Imagínense a Jesús de pie y parecía sostener en sus reales y delicados hombros un enorme palacio que, inclinado hacia Él, amenazaba ruina. Lo lleva cargando y está a punto de desplomarse. Y le dice Jesús, Mira con cuánto trabajo sostengo mi amada casa. Esto es la vida monástica. Nosotros podríamos decir también la vida eclesiástica, la vida cristiana. Trabajo, Mira con cuánto trabajo sostengo mi amada casa. Que amenaza ruina en casi todo el mundo. Porque son muy pocos en todo el orbe los que quieren trabajar con fidelidad en su defensa y promoción o sufrir algo por ella. Entonces, este altar vivo también exige un trabajo en fidelidad. no anteponer no anteponer los intereses propios a la salvación de las almas. No mezclar, vamos a decirlo así, el egoísmo de cada uno de nosotros por la salvación de las almas. E incluso también la disposición a sufrir algo por los demás. No solo es el estar dispuesto a permanecer tranquilamente instalados, sino también una disposición a sufrir. Que hoy es lo que básicamente nadie quiere, ¿no? Pues no, no hay a tocar para de sufrir. Estaría a esta disposición también en este sentido a sufrir. Por eso, lo que busca el Señor son columnas ocultas. Y esto es muy bello. ¿Por qué? Porque estas columnas ocultas son precisamente las que sostienen la vida cristiana. Aquellos que con su ejemplo, con sus palabras, con sus obras, sostienen la obra del Señor. Y eso es lo que también el Señor está pidiendo y sigue pidiendo columnas ocultas. Aquellos que le ayudan precisamente a sobrellevar este enorme precio. Ahora, aquí empezamos a ver cómo dentro de estas características, en este celo profundo por la salvación de las almas, empieza también ahora a hablarse de una caridad compasiva. Y ese es el segundo aspecto que exige este celo. Caridad. Sí, pero una caridad compasiva. ¿Por qué? Dice en el texto, junto al celo por la justicia, brotaba en ella un afecto tan grande de caridad compasiva, que cuando veía a alguien preocupado por la tristeza, o oía que alguna persona lejana sufría, procuraba levantar su ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Que Santa Gertrudis se interesaba siempre por los demás, y cuando veía que alguien estaba preocupado, estaba triste, aún se enterara de que sufría a distancia, o en otro lugar, lo que buscaba Santa Gertrudis era levantar su ánimo. Entonces, ¿a qué está llamada la caridad compasiva? A reconfortar a las almas. Vamos a ponerlo así, reconfortar las almas de caídas. Y este reconfortar a las almas de caídas se puede dar a través de tres modos. Primero, a través de la palabra. Por eso es la caridad compasiva. Se puede dar a través de la palabra, o sea, literalmente la palabra de consuelo. Dos, se puede dar a través literalmente de acciones concretas. Ayudándolo a pasar su sufrimiento, su padecimiento, su malestar, su preocupación. Y tres, a través de la oración. O sea, a través de la intercesión. De tal manera que nosotros nunca tenemos pretexto para desinteresarnos por los demás. Si no puedo darle una palabra de consuelo, si no puedo hacer algo concretamente por esa persona, al menos puedo orar e interceder por ella. Pero las opciones las tenemos. Habrá momentos donde no sepa qué decirle, pero sí puedo hacer algo. Habrá momentos donde no pueda hacer nada, pero al menos le pueda decir algo. Y a todos siempre nos va a quedar precisamente el recurso fecundo de la oración. Por eso, fíjense, ella, Santa Gertrudis, rogaba a Dios hora tras hora que diera su consuelo a aquellos que sabía estaban sufriendo. Entonces, también nosotros debemos de pedirle al Señor el consuelo de las almas sufrientes. Porque en verdad son muchas. y hay almas que ni siquiera imaginamos lo que padecen. Las cargas inmensas precisamente que lleva. E incluso, fíjense, el tierno efecto de su piedad no sólo se extendía a las personas, que son las primeras, sino a todas las criaturas. Si veía, por ejemplo, que los pajaritos u otros animales hechos por su Señor experimentaban las molestias del hambre, la sed o el frío, se enternecía desde lo más íntimo de su corazón y ofrecía al Señor como homenaje de alabanza los sufrimientos de esos animales irracionales con esa dignidad sumamente perfecta y ennoblecida que en Él encuentra toda su criatura. ¿Para qué? Para que el Señor se compadeciera de sus criaturas y se dignara aliviarlas de sus sufrimientos. Entonces, esta caridad compasiva en un primer momento se dirige a las personas. Estas son prioridad, las personas son prioridad. pero también se dirige a toda criatura. O sea, la prioridad son las personas. Vimos, porque han sido hechas a imagen y semejanza, pero también se extiende a toda criatura. Ahora, en el caso también de Santa Gertrudis, ella menciona o se menciona de ella precisamente de esta belleza interna que tiene, aquí es donde entra otro aspecto fundamental, resplandor de la confianza. Entonces, requerimos caridad compasiva, pero también requerimos una confianza inquebrantable. Dice, gozaba siempre de confianza segura en la benignísima misericordia de Dios. No le hacía perder la paz que el Señor le retirara su acostumbrada gracia, pues tenía como indiferente gozar o verse privada de ella. ¿Qué quiere decir? Pase lo que pase, me sienta como me sienta, el Señor está conmigo. No necesito una gracia especial para decir que me acompaña. Por ejemplo, sentirme alegre o motivado. Aunque me sintiera decaído, débil o triste, mi confianza en Él es total. O sea, ya no me fijo en mis estados internos, sino que realmente yo ahora me voy a aferrar a su existencia. De hecho, para el cristiano sólo hay una convicción que importa. Dios existe. Nada más. Así pasara lo que pasara, ocurriera lo que ocurriera, el cristiano está cimentado en una roca inquebrantable. Dios existe. Y no sólo existe, me ama. Y no sólo me ama, murió por mí. Así. Esa es literalmente la roca, la roca del cristiano. Por eso dice a continuación, en algunas ocasiones las contrariedades, o sea, las dificultades, robustecían, fortalecían aún más su esperanza. Aquí es donde entran, entonces empezamos a ver cómo esta caridad compasiva, a su vez, en un primer momento, está profundamente relacionada con la confianza. Segunda, con la esperanza. ¿Por qué tenemos dificultades? Por dos motivos muy sencillos. Primero, para ejercitar las virtudes. Cuando nosotros atravesamos contratiempos, cuando tenemos problemas, es porque el Señor quiere que ejercitemos algunas virtudes. Llámese paciencia, llámese confianza, llámese esperanza, sedumbre, tranquilidad, el manejo de la ira, pero busca un ejercicio de la virtud. Pero también, lo que busca el Señor en las dificultades es que fortalezcamos la esperanza, que la esperanza se mantenga, que la esperanza en este sentido no se vea perturbada. Por eso dice a continuación, pues ella conocía con plena certeza que tanto las cosas exteriores como las interiores, cooperaban para su bien. Entonces, hay algo que también en nosotros debe de ser inquebrantable. Dios es bueno. Dios es bueno. Aunque no lo entienda, aunque realmente de repente yo me sienta medio decaído, reconocer que en efecto Dios es bueno. Por ello, y es lo mismo que a nosotros, a ella en cada momento le era indiferente, vivir o morir. O sea, ya no hay una predilección por algo en particular. Dice, con la esperanza de alcanzar con su muerte la bienaventuranza y con su vida aumento de alabanza divina. Entonces, aquí, la caridad compasiva llena de confianza y de esperanza nos tiene que mostrar que aún si la mayor alabanza divina es a que yo viva, que viva. Si es que yo muera, que muera. Y lo mismo pasa con los demás. Señor, si la muerte de esta persona es para tu mayor alabanza, yo te bendigo. Señor, si el que siga viviendo esta persona es para tu mayor alabanza, yo te bendigo. En ese sentido, no preferir uno que lo otro. Lo que siempre hay que buscar es la alabanza divina. O buscar siempre la mayor gloria de Dios. No me acuerdo ahorita a qué santa fue, que es otra de la que le arrancó una sonrisa a Jesús. Antes de morir le dijo Jesús, bueno hija, ya te voy a traer conmigo. ¿Qué prefieres? ¿Quedar corrupta o incorrupta? Y ella se quedó callada, lo miró y le dijo, lo que a ti te guste más. Fíjense, ya ni eso, ya ni ahí hay una opción, lo que a ti te guste más. Él le daba la opción o incorrupta o incorrupta. Jesús, lo que a ti te guste más. Entonces, cuando nosotros buscamos siempre la mayor gloria de Dios a través de este celo por la salvación de las almas, lo que estamos buscando es lo más agradable a Dios. Lo más agradable del Señor, lo que más le agrade a Él. Vivo o muerto, corrupto o incorrupto, lo que a Él literalmente más le agrade. ahora fíjense. Dice, cierto día, una persona pedía algo al Señor sin que recibiera respuesta y esto le sorprendía, ¿no? Muchas veces también nosotros le pedimos algo al Señor y parece que no responde, que no me oyó, que no me escuchó, no sé, andaba de viaje o algo y no me escuchó, pero vean lo que dice el Señor. Finalmente, el Señor le respondió, me he retrasado tanto en responderte sobre lo que deseabas, porque no confías en lo que mi bondad gratuita se digna obrar en ti. Por eso, si tú confiaras en mí, no te sería negado nada. O sea, ¿qué fuerte es eso? Nuestra petición se hace no esperando recibirlo, no ese es el propósito fundamental de la petición. La petición se hace confiando en la bondad del Señor, sabiendo que si me lo da, es bueno, si no me lo dio, es bueno. O sea, no es lo pedido, sino a quién se lo estoy pidiendo. Por eso yo les decía, creo que es muy bueno que en el trato con el Señor seamos siempre muy abiertos y decirle, por ejemplo, a ver Jesús, yo quiero un refresco. ¿Tú qué dices? Yo quiero esto, ¿no? Pero ¿tú qué dices? O sea, que Él siempre tenga la última palabra, ¿no? Me lo dé o incluso también no me lo dé. Por ello, ella misma, guiada por la humildad, se consideraba tan indigna de los dones de Dios que nunca consintió recibir don alguno en provecho propio. O sea, ella estaba plenamente consciente de que los dones que recibía no eran ni por ella ni para ella. Eran siempre para los demás. Lo único que consideraba Santa Gertrudes es que los dones que había recibido eran literalmente para darlos a los demás. No era para ella. Ella era un mensajero. Entonces, aquí es cuando precisamente vemos que una de las cosas más agradables al Señor es ser mensajeros. De hecho, la palabra ángel, eso significa, ¿no? Mensajero. Que seamos mensajeros. Por eso, como ella también, es considerada el mensajero, la mensajera, de la ternura divina. Entonces, ser mensajeros, llenarnos de los dones divinos para poder llevarlos a los demás. Recibir y dar. Llenarse, vaciarse. Llenarse, vaciarse. No quedárselo. Como los meseros. Recogen los platos y los llevan a quienes lo necesitan. Estar siempre llenos para los demás. Por eso, para ella, ella se consideraba un canal por el que fluía la gracia para los elegidos de Dios. Fíjense qué importante. Para Santa Gertrudis, los elegidos eran los otros. A ella, ella no era elegida. A ella nada más la habían llamado para llegar a los otros. Los verdaderos elegidos eran los demás. No ella. O sea, a pesar de que se le apareció en su señor, ella consideraba que ella no era elegida. No. Que se le aparecía Jesús para los demás. Como un mesero. Ella recibía, pero no era para ella. Ella solamente se lo daba a los demás. Y esto es ser mensajeros para los demás. ¿Quiénes son los demás? Todos los hombres. cuando reconocemos que los demás, o sea, todos los hombres, son a quienes servimos, entonces estamos viviendo la humildad. Esta es la humildad. La humildad de reconocer que si Dios me dio algo, no fue por mí ni para mí. Fue para los otros. De tal manera que los elegidos son ellos. Ellos primero. Acuérdense también en este esquema de vida que nos había dado Florensky. Primero él, después tú, al último, yo. Entonces, cuando esto se vive, a esto se le llama humildad. y eso es también lo que hoy necesitamos. Eso es también lo que hoy nosotros necesitamos aprender, necesitamos ejercitar. Por eso, fíjense lo que decía Santa Gertrudis. Dice, aunque después de esto sufriera yo las penas merecidas del infierno, me alegraría si de este modo recibe el Señor en otras almas los frutos de sus dones. Híjole. Entonces, aunque ella se condenara, sería feliz si por eso los elegidos recibieran los dones del Señor. O sea, para Santa Gertrudis, el primero es el otro. El elegido es el otro. Mi vida solo tiene sentido como mensajero de Dios para todos que los demás. En ese sentido, ser precisamente servidores. Por eso, fíjense, no rechazaba a nadie. Y ese es otro de los rasgos gratos a Dios. No rechazar a nadie. El que desprecia a uno de estos, a mí me desprecia. Y eso es algo que hoy también debemos de reconocer. En este sentido, de lo más agradable del Señor es no rechazar a nadie. ¿Por qué? Porque ellos son los elegidos. Aunque nos parezca tonto, lento, huela mal, no me agrade no rechazar a nadie. Porque ellos son los elegidos. Yo solamente estoy a su servicio. Por eso dice, ella no rechazaba a nadie. Antes bien, estaba en todo momento dispuesta a ofrecer a todos los dones que Dios le hacía en provecho de los prójimos. O sea, no rechazar a nadie, sino más bien reconocerlo como elegido y aplicar los dones que Dios le ha dado para los demás, para el otro. No rechazarlos jamás. Por ello, entonces, ella lo que buscaba es mostrarse siempre solicita en llevar las gracias a quienes les pertenecen. Por ejemplo, tienes la gracia o el don de la sabiduría es para los demás. Tienes la gracia o el don del buen consejo es para los demás. El de fortaleza es para los demás. Se te dio para los demás. No es de ninguna manera para ti. Por ello, ella estaba consciente siempre, y esto es algo muy hermoso, que si el Señor le había dado esos dones a ella, los demás merecían unos infinitamente mayores. O sea, ella estaba convencida de que si el Señor le dio a ella estos dones, los demás merecían algo infinitamente mayor, algo infinitamente mejor. Por eso dice a continuación, cierto día que Gertrudis iba de paseo, dijo al Señor desde el hondo desprecio que sentía de sí misma, tengo Señor como uno, escuchen, como uno de tus mayores milagros que esta tierra me soporte, a mí tan indignísima pecadora. Fíjense, considero uno de tus mayores milagros que esta tierra me soporte a mí tan indignísima pecadora, conmovido por tales palabras, el Señor que enaltece al todo el que se humilla le responde con inmensa ternura. Fíjense, escuchen ahora Jesús, la tierra se ofrece gozosa a tus plantas, mientras toda la grandeza del cielo espera aquella hora felicísima en la que merezca acogerte entre danzas de inmenso júbilo. Vean, estas mismas palabras es las que nosotros debemos transmitir a los demás, a toda persona, sea quien sea. Por eso, dice ahora, despreciaba tanto la vanagloria que si mientras estaba en la oración o en otra buena obra le venía algún pensamiento al respecto lo aceptaba con esta intención que alguien al ver esta obra buena se ha movido a imitarla. Así, el Señor recibirá de ti este fruto de alabanza. O sea, si alguien veía en Gertrudis una buena obra o Gertrudis se daba cuenta de que era una buena obra le pedía al Señor que los demás se movieran precisamente a imitarlos. Por eso, vean cómo se definía. Dice, en esta ocupación se consideraba a sí misma en la iglesia como un espantapájaros. Vean, los santos tienen buen humor, un espantapájaros que pone en los campos. Ella se consideraba un espantapájaros. ¿Por qué? Dice, porque ella se consideraba que había sido puesta como un espantapájaros en la casa del padre de familia que no sirve para otra cosa más que para ser colgado de un árbol en tiempo de los frutos para que sean espantadas las aves y de este modo se conserven los frutos. O sea, ¿qué es ahora también lo que nos pide el Señor en este celo profundo por la salvación de las almas? Proteger a los demás. Espantar las aves que roban los buenos frutos. O sea, estamos llamados a ser custodios. Espantar esas aves que roban los frutos. Entonces, también, ser mensajeros involucra ser custodios de los demás. Siempre lo dijimos de los demás. Darnos cuenta que si alguno está siendo acechado por estas aves, llegar y espantar estas aves. Protegerlo. Como cuando una persona que está ofreciendo comida a los demás ve que llegan moscas, ¿qué hace? Las espanta. Espantar las moscas que rodean a las almas. Estos tábanos. ¿Sí ubican los tábanos? Son estas moscas grandes que pican. Unas super moscas. Espantar a todas estas aves que están buscando robar precisamente el fruto. Por eso, entonces, ahora Jesús le da una ocupación. Solo Gertrudis tenía una ocupación. Acuérdense, ora et labora. ¿Cuál era? Ella se la pasaba sana o enferma, dormida o despierta, en oración, en las vigilias, a la hora que fuera ocupada en la salvación del prójimo para gloria de Dios. Esa era su única ocupación. estar siempre ocupada en la salvación del prójimo para gloria de Dios. ¿Cómo? Como buena hija de San Benito, ella volvía con insistencia a las prácticas espirituales, o sea, a la oración. Volvemos a insistir, sin vida de oración no hay nada. ¿Para qué volvía? para sacar más provecho y entonces poder ayudar más ¿a quiénes? A los demás. Siempre, ¿no? Llenarse más precisamente para darlo a las demás. Por ello, entonces, ahora también estos custodios la vida grata a Dios ahora también como ella deben de conservar una libertad del corazón. ¿Por qué una libertad de corazón? Muy sencillo. ¿Por qué le encantaba a Jesús la libertad de corazón? Porque Jesús la considera la virtud más perfecta. Fíjense, para Jesús la libertad de corazón es la perfección, perdón, la virtud más perfecta o también como dice Jesús es la perfección más alta. ¿Qué es la libertad de corazón? Lo dice el propio Jesús. En todo momento la encuentro preparada para recibir mis dones. Esa es la perfección más alta. En todo momento estar preparados para recibir sus dones. ¿Cómo? dice porque jamás permite que su corazón se pegue a algo que me impida venir a ella. ¿Qué momento? Esa era la perfección más alta de Santa Gertrudez, la libertad de corazón. ¿Jamás impide a qué? Jamás ella permite que su corazón se apegue a algo que me impida venir a ella. Esa es justamente la perfección más alta, la libertad del corazón. El estar siempre en condiciones de recibir los dones del Señor. no permitir por ejemplo que en mi corazón haya obstáculos. Por ejemplo, odio, resentimiento, pensamientos vanos, deseos torcidos, deshonestidad, mentira, engaño. Todo ello que no permite que el Señor venga. O sea, estamos llamados a ser en este sentido transparentes. las puertas del corazón siempre abiertas para Él. Que Él entre y salga precisamente como qué, como quiera. Quien también vivió algo así, ahorita me estoy acordando, es Santa Teresita del Niño Jesús. Ella decía que le preparaba en su corazón a Jesús un jardincito donde Él se paseaba como quería y cuando quería. Es esto, que en el corazón no haya nada que nos impida recibir sus dones y por lo tanto también recibir su presencia. Por ello, ahora si lo vemos, el mismo, dice, lo que decidía hacer o decir lo realizaba siempre. Nada le impedía lo más mínimo el servicio de Dios. El mismo Señor manifestó que esto le complacía mucho. Un obstáculo muy grande las preocupaciones. Las preocupaciones inútiles, los falsos pensamientos, los deseos desordenados, las discordias, todo lo que en realidad no nos permite recibir sus dones. Por eso, fíjense ahora lo que dice Jesús. En cierta ocasión, ah, porque ella convivió con Matilde de Hakenborn, que es otra también santa, Santa Matilde de Hakenborn. Ella era la maestra del coro y Gertrudis era muy jovencita cuando la conoció. y en esa ocasión Santa Matilde contempló a Jesús sentado en un trono y Gertrudis estaba caminando alrededor de él y entonces ella literalmente vio que Santa Gertrudis como que respiraba lo que brotaba del corazón de Jesús y le preguntó, se sorprendió, ¿no? Y el Señor le respondió, como ves, la vida de esta mi elegida es tal que camina siempre en mi presencia. Y eso es lo que el Señor pide, caminar siempre en su presencia, nada de dobleces, ¿se acuerdan? Nada de tinieblas, nada de buscar lo oscurito, nada, caminar siempre en mi presencia porque desea e intenta conocer lo que a mi corazón agrada. Ahí está la libertad del corazón. Es el no tener obstáculos, ¿cómo se alcanza? Deseando conocer lo que a Jesús más le agrada. Entonces, esta libertad del corazón nos lleva ahora a un deseo. Lo que más agrada a Jesús. Esto es justo lo que hay que conocer. Y eso es lo que ella buscaba conocer. Señor, ¿esto te agrada? ¿o esto no te agrada? Para estar justamente en sintonía. Por eso dice a continuación, cuando advierte mi voluntad en alguna cosa, al instante se entrega para realizarla con gran solicitud y con todo tesón. Esto también me acuerda a San Francisco de Sales. ¿Alguien de ustedes sabe cómo definía el gran San Francisco de Sales la devoción? No. ¿No? Para San Francisco de Sales la devoción no era hacer buenas obras, era hacerlo rápido. ¿Era hacer qué? No era hacer buenas obras, era hacerlo rápido. San Francisco de Sales, para que vean esto de lo grata del Señor que tiene la libertad de corazón, San Francisco de Sales que ponía este bello ejemplo, como todos los santos, tiene una imaginación muy clara. Bueno, se ve con quien convive, ¿no? Se ve quién es su maestro. Decía, hay tres tipos de almas que podríamos ejemplificar con tres tipos de aves. Las avestruces, las gallinas y las águilas. Decía, hay almas que para hacer buenas obras definitivamente les cuesta un trabajo inmenso y son como las avestruces, lentas y pesadas, nunca vuelan y cuando se les pide que haga algo como las avestruces, nada más aletean. Yo, ¿por qué? Que vaya a él, yo ya fui, no sé qué, y si terminan metiendo la cabeza, vamos a ver como el mito, ¿no? De la avestruz. Se van, no, yo ya, que vaya a él, siempre yo. Decía, este es el arma, ¿no? Decía, están las gallinas, las almas gallinas son las que para hacer buenas obras sí las hacen, pero solo obligadas. Dice, una gallina solo vuela cuando la avientan. ¿No? Por sí, no vuela. O sea, cuando ya no les quedó de qué, de otra. Por ejemplo, ve a recoger a tu mamá, no, ya no es que no hay nadie, va, ay bueno, no me tardo, como, no, dice, pero así como se vieron obligadas a emprender el vuelo, así como subieron rápido, ¿qué? Bajaron. Decía, el alma devota es la que ve que hay una buena obra por realizar y como el águila, no se tarda, la hace, ¿qué? De inmediato. A eso también se le llama fervor. Por eso dijimos, un celo profundo. De tal manera que no hay que ser ni avestruces ni gallinas, sino águilas, ¿no? Almas devotas. Ahí donde está la voluntad del Señor, ahí de inmediato, rápido, sin titubear. ¿Alguiente? Rápido. ¿Alguiente? Sí, claro, con valentía, ¿no? Con riesgo, el Señor paga, ¿no? Vamos a decirle así. Él es el que se va a dirigir. Por eso dice a continuación, de este modo, toda su vida revierte en mi gloria y honor. ¿Cómo se le da gloria a Jesús? Sirviéndole bien y rápido. Así. Sirviéndole bien y aparte sirviéndole rápido. Ahora escuchen. La misma Matilde le dice, Señor, Señor mío, si su vida es así, ¿cómo se explica que a veces juzga con rigor los excesos y defectos de los demás? O sea, a veces también era dura, ¿no? Y le dice, responde el Señor con benignidad, como no puede tolerar que la más mínima mancha se adhiera a su corazón, tampoco puede soportar ecuánimamente los defectos de los demás. Aquí es cuando viene, ¿no? Como el desbordarse justamente del ámbito del celo. Pero acuérdense, ¿cuál? El buen celo es muy sencillo. El buen celo es reconocer que lo que se rechaza totalmente es el pecado, no el pecador. Lo que yo rechazo es el defecto, la mancha, la falta, no la persona que lo cometió. Por ejemplo, yo puedo odiar la mentira, pero no al mentiroso. Porque dijimos, en el fondo, tú no eres así. ¿Se acuerdan? Ahí está el engarse que dijimos hoy, ¿no? Tú no eres así. Entonces, ¿se va a rechazar? Sí, pero se rechaza el defecto, no a la persona. Ahora vean, en cierta ocasión, ella sentía un fuerte dolor de cabeza debido a un trabajo que había realizado e intentaba aliviarlo manteniendo en la boca ciertas sustancias aromáticas para gloria de Dios. Fíjense incluso, ¿por qué se metió ciertas hierbas aromáticas? ¿Qué buscaba? La gloria de Dios. Vean qué hermoso. No está pensando en su dolor de cabeza. Exactamente. Ya no está pensando en su dolor de cabeza. No está pensando como nosotros, me duele la aspirina, la cabeza, me voy a tomar una aspirina, un analgésico para que se me quite. No. Lo hace, quiere curarse para gloria, ¿qué? De Dios. Ese es su propósito. Y vean lo que ocurre. El bondadoso Señor, fíjense, traten de imaginarlo, ella está con sus hierbas aromáticas, ¿no? Y dice, el bondadoso Señor, el buen Jesús, se inclina hacia ella dulce y tiernamente. O sea, ella está así y él se agacha, ¿no? Como si se recreara con el aroma de aquellos perfumes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está recibiendo Jesús? Su amor. La alabanza, ¿no? Se levanta tras unos momentos de suave aspiración, olió, olió y con rostro risueño le dice, como gozándose en presencia de todos los santos, acabo de recibir un nuevo presente de mi esposa. ¿Qué quiere decir? A Jesús le encantan los regalos. Cuando nosotros hacemos algo para su mayor gloria, el Señor también como un alimento que rico huele, el Señor también lo que lo aspira y le dice a toda la corte celestial, acabo de recibir un regalo de mi esposa, o sea, de mi alma, de mi amigo, de mi discípulo. Este sí me ama. De tal manera, entonces, que nosotros hagamos lo que hagamos, sea siempre para la mayor gloria de Dios. Darle esos regalos a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que debemos entonces comenzar también por una recta, una recta intención. Dice, de tal manera compartía con el Señor todo lo suyo, todo, que en ocasiones se le ofrecían muchas cosas para su uso, alimentos, vestidos, cosas parecidas. O sea, recibía, ¿qué? Regalos, ¿no? Le daban regalos, alimentos, vestidos. Dice, para recibirlas, escuchen, cuando recibía algo de esto, extendía las manos con los ojos cerrados. Imagínense, Gertrudis, te traje esto. Y ella extendía las manos y cerraba, ¿qué? Los ojos. ¿Por qué? Dice, porque si el Señor había preordenado algo para el servicio de su sierva, ella lo recibía como si él mismo se lo diera. Dijimos, ¿no rechazar a qué? A nadie. Te lo dan y ella cerraba los ojos y ella, en su corazón, lo aceptaba como dado por el propio ¿qué? Agradecidos. Jesús era el que se lo daba. Decía, lo que tomaba lo recibía con gozo, como si el mismo Señor se lo presentara con sus propias manos. ¿Fuera lo mejor o lo peor? Aunque le dieran una porquería, ella lo recibía con gozo porque esa porquería se la había dado el propio Jesús. Ya no estaba a su criterio. Ya no, ella no decía, esto es bueno, esto no, esto es una porquería. No, se lo había dado el propio ¿qué? Jesús. Por eso entonces decía, fuera lo que fuera, lo mejor o lo qué? O lo peor. A lo mejor vamos a suponer, por poner un caso, a una mujer le regalas un anillo con rubíes y diamantes, yo la verdad ni distingo esas piedras, es que de nombre, pero, y lo acepta. Y a lo mejor alguien le regaló uno de estos anillitos de Chapultepec que están hechos con alambrito. No, de los de la bandera de México que venden en el súper en las fiestas. Y a lo mejor ¡ay gracias! ¡Qué porquería! ¡Qué basura! Esto no, el otro sí. No, sea lo que sea, lo mejor y lo peor es Jesús quien nos lo está dando. Por eso decía ella, ¿no? Le producía una grata complacencia. Todo lo hacía con esta rectitud de intención. Entonces, todo lo que nos se has dado, todo lo que nos den, lo recibimos con gratitud. Sin ponernos a pensar si es bueno o malo. O si no lo merecemos o no. Si lo merezco o no lo merezco. Si me gusta o no me gusta. Eso ya no me interesa. Lo único que me interesa es reconocer de parte de quién viene. ¿Quién me dio esto? ¿Quién me hizo también este regalo? Entonces, hay un intercambio de regalos entre el alma y Jesús. Los regalos que le podemos hacer a Jesús son nuestras obras dirigidas para su mayor alabanza. Por ejemplo, no voy a cenar. Te me acordé. Porque tal vez estoy a dieta. No voy a cenar porque ya fue mucho pavo relleno, comí muchas piernas, porque ya estoy subido de peso. Eso no sirve para nada. Si lo van a hacer así, ni lo hagan. Es en serio. Es en serio. Solo háganlo. Solo con la intención de que eso sea para la mayor gloria de Dios. Entonces, sí, Jesús se acerca y huele. Acabo de recibir un regalo de mi esposa. Esa es la intención. La intención no es ni mi físico, si ya peso mucho, si el colesterol. No, ese es el centro. El centro es hago esto para la mayor gloria de Dios. Por ejemplo, ustedes sabían que también Santa Margarita María Galacoca, una gran santa del corazón de Jesús, había algo que no toleraba, el queso. ¿Sí sabían? El queso para ella era así repugnante. Una vez cuando entró al convento le dieron de comer queso. ¿Se lo comió o no se lo comió? Sí se lo comió. Claro, porque ella dice esto no me gusta, pero lo hago para la mayor gloria del Señor. Ese es el propósito. Eso es lo que nos hace crecer. Que tengamos todo para su mayor gloria. Todo, 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 todo. Te vas a comprar una chamarra. Señor, esto es para tu mayor gloria. Todo te vas a comprar a desprender, a adquirir, a hacer, deshacer. Todo, tu B.M., tu B.M. para el Señor, ¿no? Señor, esto es para tu mayor gloria. Todo lo que tú quieras. Todo, pero que siempre esté ordenado a Él. ¿Qué quiere decir? Que justo la libertad de corazón que es tan importante, por eso la voy a poner aquí, es todo, ordenado a Él, hacia Él, todo. Vas al cine, vas al baño, vas a comer, no vas a comer, vas a dormir, te vas a despertar, vas a ir a trabajar, te vas a quedar a huevonear, vas a estar con tu esposa, no vas a estar con tu esposa, todo, 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 nada fuera. Eso es estar siempre en su presencia, ¿no? Todo ordenado siempre hacia Él, todo, incluso, y escucha, incluso tus propias debilidades, todo, ¿eh? Todo, al Señor se le ofrece todo, todo, tus debilidades, tus carencias, dirigidas siempre precisamente hacia Él, Señor. Por eso, fíjense ahora, dice, apenas, y esto es, con esto ya vamos a acabar hoy, dice, apenas atendía a su propio parecer. ¿Qué quiere decir? Que Santa Gertrudis ya no estaba atorada en la autoconciencia, apenas atendía a su propio parecer, para seguir con gusto la opinión de los demás. Ni siquiera se aferraba a su propia autoconciencia, seguía con gusto la opinión de los demás. Esa es la libertad de corazón. Quiere decir que un alma así está precisamente abierta, está libre para recibir todo lo que el Señor le da, libre para caminar precisamente en el tránsito de la verdad. Creo que esto es algo importante de llevar a cabo. Y esto es algo también fundamental que, por ejemplo, hoy en día nosotros estamos viendo precisamente este celo profundo por la salvación de las almas en esta semejanza divina, precisamente en el Papa Francisco. Ahí está. Ahí está. Pero además, fíjate, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Gracias.